El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas Estando ya en Jerusalén dijo Jesús a sus discípulos Habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas En la tierra habrá angustia entre las naciones Trastornadas por el estruendo del mar y de las olas Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la expectación De lo que les sobreviene al mundo Porque la fuerza de los cielos serán sacudidas Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gloria Cuando estas cosas comiencen a suceder Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación Cuídense para que su corazón no se agobie por el libertinaje Las borracheras, las preocupaciones de la vida Y aquel día llegue sobre ustedes de improvisto Porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra Estén despiertos, en todo momento orando Para que tengan fuerza para escapar de todo esto que está por suceder Y puedan estar en pie ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Vivir el Adviento es acoger con agradecimiento la venida redentora de Dios Ello supone apertura de corazón Sensibilidad Sobre todo vigilancia Es decir, vivir despiertos Jesús es claro y directo Lo digo a todos Pelad Él propone ser como el portero que está atento para que los acontecimientos no le cojan desprevenido O como los criados que están en su puesto cumpliendo su tarea y desarrollan limpiamente su responsabilidad Esta vigilancia ha de ser constante El cristiano no debe perder la concentración ni el talante de la oración en ningún momento Oración y vigilancia se corresponden y siempre han de caracterizar a los creyentes La oración es el mejor ámbito para entender y disfrutar el acercamiento de Dios al hombre Es el mejor punto de encuentro entre el ser humano y Dios Para nosotros que caminamos hoy en la iglesia Vivir el Adviento es aceptar la revelación de Cristo La riqueza impresionante que nos aporta Comprender que ya nos ha visitado y redimido Facilitar que el Espíritu nos ilumine Abriéndole de par en par Todas las puertas y ventanas de nuestra casa interior Y todo ello para desarrollar dignamente la aventura de vivir En espera de la segunda venida La venida de Cristo como Señor La parucía Cada vez más nos encontramos signos y señales que nos hablan de la Navidad Que estamos por celebrar Los alumbrados de las ciudades comienzan a ser vistuosos Inclusive la publicidad comienza a hacer más énfasis en la Navidad Aunque despojándola de su carácter cristiano Y promoviendo una Navidad sin Jesús Nuestra actitud de creyente no puede ser mercantilista Por eso comenzamos hoy nuestro recorrido de preparación a la Navidad Mediante este tiempo del Adviento Al prepararnos a celebrar una vez más la primera venida de Jesús Nuestros ojos deben estar dispuestos Y nuestro corazón en espera de la segunda venida Caracterizada por su poder y su gloria Que no nos asusta Sino que nos llena de alegría y de esperanza Este tiempo del Adviento que estamos inaugurando hoy Es el tiempo propicio para prepararnos al encuentro de Jesús La Navidad no nos puede encontrar desprevenidos Pues como cristianos estamos llamados a prepararnos Mediante la oración vigilante Mediante el cumplimiento integral del Evangelio Que el mismo Jesús nos ha dejado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Feliz y bendecido día, domingo en el Señor La Virgen los acompaña Amén Amén Gracias por ver el video.